En San Luis Zacatlán inició la campaña de cirugías gratuitas para catarata a personas que presentan este padecimiento, acciones que se realizan a través de la Dirección de Salud, en coordinación con la Beneficencia Pública, la cual inicia con una valoración médica para que posteriormente se realice la cirugía. En su participación, el alcalde de San Luis Zacatlán, Adair Hernández Martínez, dijo que esta jornada de salud es por el bien de las personas que desean recuperar la vista. Asimismo, detalló que esta administración realiza acciones de salud en beneficio de las familias con el objetivo de tener una vida de calidad. En esta campaña de salud visual estuvieron presentes integrantes del Cabildo Municipal, la Presidenta del DIF Municipal, la Directora de Salud, representantes de la Beneficencia Pública y médicos especialistas. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.